El pasado miércoles 18 de febrero el Ministerio de Telecomunicaciones suscribió un contrato por 330 millones de dólares con las operadoras privadas de telefonía móvil Claro y Movistar. El objetivo es que en pocos meses ambas empresas amplíen el espectro radioeléctrico para que pueda funcionar la nueva tecnología 4G o red de cuarta generación en tablets y celulares. Hoy es un día histórico donde nos ponemos a la altura de los países más avanzados de la región. ¿Pero sabe usted qué es el famoso 4G? ¿Que es la cuarta generación y que es mucho más rápida? No, no estoy en tanto de eso. Es más agilidad, que tiene mucha más rapidez, nitidez. Todavía no lo tengo ni lo puede tener porque mucho dinero cuesta. La red 4G es lo último en tecnología de redes a nivel mundial. Este sistema mejora notablemente, según los entendidos, la capacidad y la calidad de las redes actuales. En nuestro país cerca de 16 millones de usuarios de las grandes telefonías privadas podrán acceder pronto a este nuevo servicio, que ya lo oferta la operadora estatal CNT desde hace algunos meses. ¿Pero cuáles son las ventajas de una red 4G? ¿En qué modelos de celulares funciona? ¿Y cuánto le costará esta nueva tecnología? Consiste en mejorar sustancialmente la velocidad y el acceso a contenidos, sobre todo en vivo. Series preferidas, películas preferidas, eventos deportivos, música, conciertos, en vivo, casi con la misma experiencia como los puede disfrutar en su hogar con un sistema de televisión convencional. La capacidad de navegación y el acceso a contenido multimedia será la gran diferencia con la red actual. Otra gran ventaja para el usuario es la posibilidad de compartir sus fotografías, sus vídeos, sus principales momentos casi instantáneamente con sus amigos y familiares. Por ello, eso de golpear desesperadamente a nuestro teléfono para que se cargue una página o salir al patio para encontrar mejor señal podría ser cosa del pasado. Cuando descargamos, por ejemplo, un video en un celular con la red actual 3G, la velocidad de bajada de este archivo bordea a los 10 megas por segundo, mientras que con la tecnología 4G, el mismo archivo se baja a una velocidad de 60 megas por segundo. Si en cambio subimos una foto o un video con la red 3G, la velocidad de subida suele bordear 1.5 megas. Con un celular 4G la subida puede llegar fácilmente a los 15 o 20 megas por segundo, es decir, una velocidad entre 6 y 10 veces mayor que la red 3G. Cuando realizamos, por ejemplo, una videollamada, el tiempo que demora en llegar el mensaje a la otra persona se conoce como latencia. Esta capacidad de respuesta en el actual 3G bordea a los 100 milisegundos. Mientras que en el nuevo sistema 4G, según nos explicaron, la latencia no superará a los 30 milisegundos. Pero las ventajas del 4G no serían exclusivamente para entretenimiento. Nos abre nuevas oportunidades de desarrollo social, muy ligadas quizás al teletrabajo, no solamente en el tema de educación, el tema de salud, etc. Creo que es un factor no menos importante que quizás el primero, que nos llega, que es el entretenimiento. Muchos de los teléfonos inteligentes que se ofertan en el país desde hace un par de años ya tienen la capacidad para operar en 4G. Lo que pasa es que no existían las condiciones para operar esta red. ¿Pero qué significa tener un teléfono con capacidad 4G en una red 3G? Es como tener un convertible capaz de alcanzar en segundos los 200 kilómetros por hora, pero manejarlo en una calle adoquinada. Como en este ejemplo, lo mismo ocurre si usted posee un teléfono inteligente de última generación 4G, pero la red actual solo le permite navegar a la velocidad de 3G. En el momento que comienza a funcionar el 4G, debe consultar la ficha técnica de su smartphone y si tiene capacidad 4G podrá acercarse a su operadora para que actualicen su chip. Entre los modelos actuales del mercado que son compatibles con el 4G se encuentra el iPhone 6 y el 5S, el Samsung Galaxy S5 y S4, el Sony Xperia Z3, el Z3 Compact, el E3, el Sony Lumia 830, el 735 y el 635. Efectivamente hay que actualizar, como decía, el plan de datos, pero el plan de datos es valido tanto para el 4G como para el 3G. El costo para el usuario va a ser la cantidad de megas que vaya a necesitar para disfrutar bien de la tecnología 4G asociada al entretenimiento o al trabajo. Por ejemplo, un paquete intermedio de 2.000 megas con acceso a redes sociales ilimitado bordea al momento los 30 dólares. Entonces, ahora sí con la red 4G los teléfonos podrán navegar a la velocidad para la que fueron hechos. Pero si usted no tiene un teléfono compatible con 4G, no se preocupe, no necesita cambiar su móvil, ya que el 3G continuará funcionando con total normalidad. El avance de la tecnología nos permite un acceso más rápido a la información y el entretenimiento, pero comprar aparatos demasiado caros para nuestro presupuesto o utilizar en exceso estos servicios puede ser perjudicial para el bolsillo e incluso la salud. Debemos recordar que casi todos los teléfonos son importados y su compra masiva también debilita la economía del país. Sin duda, el Ecuador no puede quedarse fuera de los estándares de la tecnología mundial, pero también debemos pensar si nuestra situación financiera individual nos permite costear uno de estos dispositivos, que cuestan entre los 400 y los 1.000 dólares, para así alcanzar un balance entre lo que queremos y lo que realmente podemos pagar.